Hay una creencia popular japonesa, un proverbio japonés, que habla de que las personas, seres humanos, tenemos tres máscaras o tres caras. La primera de ellas, la más superficial, es la que mostramos al resto del mundo, aquella que creamos para adaptarnos al entorno o adaptarnos a las circunstancias. Es la que se aleja un poco de lo que somos en realidad. La segunda cara o la segunda máscara es la que tenemos con nuestros familiares o nuestros amigos. Es cuando nos sentimos más inhibidos, cuando nos sentimos más confiados. Pero el tercer rostro o la tercera máscara, la tercera cara, es la que realmente hace lo que somos. Pero es la más oculta, es la que no le mostramos a nadie y es la que representa lo que realmente somos. Y esto de las caras no significa que la persona sea falsa o mentirosa o hipócrita. Entiendo que viene como un medio de defensa, que nos creamos en nuestro interior. A veces podemos pensar que si nos mostramos tal cual somos, podemos no agradar a las personas, podemos no encajar, podemos no ser aceptados. Y creamos estas caras diciendo, bueno, sé que en este vínculo que no me conocen puedo decir alguna palabra o darme opinión y puedo no encajar. Puedo ser expulsado de esta situación. Y en nuestro medio más, en este vínculo más cercano, en el cual nos sentimos más inhibidos, sabemos que podemos ser más nosotros. Y esa tercera cara que mantenemos oculta, que define realmente lo que somos, esa que no mostramos a nadie porque tiene las frustraciones, nuestros miedos, nuestros mayores temores, nuestros deseos más profundos, nuestras heridas, que no queremos que los demás vean. Pero es lo que realmente define lo que somos. Y es verdad que tenemos que ser sabios y saber a quién abrimos nuestro corazón. A quién, con quién nos confesamos o con quién nos liberamos de todo eso que guardamos en nuestro corazón que nos hace bien. Es verdad que tenemos que ser sabios. Pero también no hace bien guardarnos todos en el corazón. Entonces esa carga que llevamos que no nos pertenece, esa carga que no nos hace bien, que después nuestro cuerpo somatiza. Después vienen las enfermedades, vienen las depresiones o esas situaciones que lo demás después no entienden y es por guardar tanto en el corazón que no nos hace bien. Bien, sí debemos, repito, debemos ser sabios con quién nos abrimos, pero no está bueno que dejemos de ser o de mostrar quienes somos por temor a lo que diga o de llevar penas en el corazón que no nos hacen bien. Hay una frase de Simon Floyd que dice, las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de las peores formas. Y creo que esto es como el resumen de todo lo que te acabo de decir. No guardes en tu corazón aquello que te cause daño. Sé libre de expresarte y liberar tus sentimientos. Sí, presta atención con quién decides abrirte. Abrirte, pero siéntete libre de mostrarte tal cual eres, cierta libertad de abrir tus alas y echarte a volar y de ser como tú quieras ser, de vivir como tú quieras vivir, sin miedo a lo que los demás digan de ti.